¡Gracias! ¿Qué te voy a agregar? Ahora agarra el anti-brux, ¿es algo muy feo? No importa, ¿sale eso o vas a salir bien? No te importa, salí y salí. ¡Gracias! ¡Chifli! ¿Qué onda, pato? Estamos cagando de frío. Hace mucho frío. Saluda a tu padre. Chicas solteras de 14 a 18 años. ¿14 a 18 años? Ah, muy buena. ¿Cómo es esa? ¿La ves? No, bien ahí, bien ahí. Chicos, estamos acá en Olivos, pasamos la red fría, acá en el frío, no entramos al barco todavía. Nos enfocamos al barco. Nos enfocamos al barco. Nos enfocamos al barco. ¿Te ves, Tela? Nos enfocamos a dar diez vueltas. Seguimos las tres noches, papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!